Avanzamos, tres funcionarios de Petróleos Mexicanos están siendo investigados por supuestos actos de corrupción mientras la evaduradora Fitch le baja la calificación a la petrolera para estatal y el Ejecutivo acusa al organismo de hipócrita por no haber reaccionado del mismo modo ante los saqueos que dañaron tanto la empresa en el pasado. Nuestra corresponsal Aiza García tiene los detalles. El robo de combustible se ha convertido en uno de los delitos que más pérdidas dejan a Petróleos Mexicanos, Pemex. El nuevo gobierno ha decidido combatirlo, a diferencia de administraciones pasadas. La principal competencia de Petróleos Mexicanos era el propio Pemex Paralelo, Pemex Criminal y de esto tuvieron conocimiento los directores de Pemex y también los presidentes. Pero la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha emprendido acciones para derrocar la corrupción. Se confirma que los tres servidores públicos que fueron señalados en la investigación conocida como la estafa maestra participaron como firmantes responsables no solo de seis, sino de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018. La Secretaría de la Función Pública emprendió tres investigaciones en materia de evolución patrimonial. Mientras el combate a la corrupción en la empresa productiva Petróleos Mexicanos está en marcha, la agencia de evaluación crediticia Fitch emitió una dura calificación contra la paraestatal. López Obrador dijo que Fitch fue cómplice durante años de la corrupción que imperaba en Pemex y ahora sale a descalificar. Ahora que es más la inversión y que además se está combatiendo el principal problema de Pemex y de México, que es la corrupción, salen a descalificar. Los expertos ven con suspicacia la postura de la calificadora internacional. Esta calificación que hace Fitch la hace a dos meses de haber iniciado el gobierno y entonces Fitch se califica a Pemex en este momento, pero como si esta calificación dependiera de las últimas decisiones. Lo cierto es que Petróleos Mexicanos, cuyos ingresos sustentan parte importante del presupuesto público, no ha contado con inversión productiva en las últimas décadas. Como si fuera poco, sus principales líneas de negocios les fueron arrebatadas y quedaron sujetas a las normas de la nueva reforma energética que quedó aprobada durante la administración pasada. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.